El gobernador de Morelos, Graco Ramírez, confirmó la detención en Cuernavaca de los familiares políticos del alcalde prófugo de Iguala, José Luis Abarca. El gobernador de Morelos, Graco Ramírez, confirmó la detención de tres familiares de la esposa del alcalde de Iguala, María de los Ángeles, Pineda Villa. Aportamos la información de propiedades que tienen y con ello se pudo dar con esas personas. El operativo se desarrolló sobre la calle Matamoros del centro histórico de Cuernavaca. Posteriormente los detenidos fueron llevados a un estacionamiento donde fueron revisados y trasladados a una base militar por equipo especial de inteligencia de la Marina Armada de México, todos familiares de María de los Ángeles. Hay tres detenidos y están ya investigando. Sin precisar el número de propiedades que tenían los familiares de la esposa del alcalde de Iguala ni las identidades, señaló que desde el pasado martes se comenzó con las acciones de inteligencia por parte del equipo especial de la Marina. El gobernador de Morelos de visita en Aguascalientes para la reunión plenaria de la Conago confirmó que el operativo de captura fue limpio con resultados concretos. En su visita a Aguascalientes para la plenaria de la Conago destacó que no se tenían denuncias en contra de las personas detenidas. Las tres personas fueron trasladadas a las instalaciones de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, Ciedo. Salomón Pineda Villa es el presunto líder del grupo criminal Guerreros Unidos. Con información de Carla Méndez. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.